Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. Nuevamente traigo esta dinámica de leer reseñas sacadas de Woodridge, pero en este caso, como les había dicho en el video anterior, que voy a dejar en la idea de información, tenemos la dinámica que es totalmente lo opuesto, es decir, leer reseñas de 5 estrellas de libros a los que yo les puse 1 estrella o al menos menos de 2. Y en total en este año solamente a 3 libros les he dado 1 estrella o 1 estrella y media. Entonces decidí sumar otros libros a los que anteriormente le había puesto menos de 2 estrellas y estos son los que vamos a ver en esta ocasión. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, comencemos. La dinámica es que yo voy a tomar vodka, pero ya lo preparé aquí, cada vez que encuentre algo en la reseña que me haga reír. Y vamos con la primera reseña que es de A través de mi ventana y esta dice. Veí muchas reseñas buenas y malas donde varias se preguntaban por la dignidad de Raquel. Tengo que admitir, durante las primeras 200 páginas me preguntaba lo mismo. Era exasperante ver lo mal que Ares la trataba y ella como boluda lloraba y lo perdonaba. Como pasa en todas las historias o debería, los personales evolucionan. Y en este libro fue hermoso ver esa transición, enseñarnos que la persona correcta no puede dar ese empujón que necesitamos para mejorar, superar y ser felices. No sé de qué transición está hablando honestamente. Al hablar de transición siento que tiene la realidad muy alterada. Y les voy a explicar cuál es la transición de Ares en el libro de A través de mi ventana. Un día, él no quiere nada serio con Raquel. Y al día siguiente, quiere algo serio con Raquel. Ni siquiera pasa de un capítulo a otro, es en el mismo capítulo. Obviamente no justifico las primeras actitudes de Ares. Pero cuando se conoce toda la historia de fondo, se vuelve entendible. ¿Saben cuál era la historia de fondo? Mi mamá le fue infiel a mi papá. Mi papá también, pero esa parte no importa. Mi mamá le fue infiel a mi papá. Todas las mujeres son traidoras y las relaciones no valen la pena. Literal. Infidelidad al papá, no, eso no importa. Pero la mamá, la mamá lo traicionó. ¡Oh! Tiene talento, me ha hecho reír dos veces. Bien, termina la reseña con... Dani es todo lo que está bien. Y los hermanos Hidalgo, virgen de los abdominales. Me enamoran completamente. Sobre todo Apolo. Es una cosita súper tierna. Dios, griego y bruja. Ok, gracias por hacerme reír dos veces. La siguiente reseña a través de mi ventana dice... Cinco de cinco. Sinceramente es un libro de cinco estrellas. Pues no, más bien sería de tres o quizás cuatro. Entonces, ¿por qué le puso cinco? Supongo que todos tenemos ese libro especial que nos introdujo a ser unos adictos a la lectura. Pues este es el mío y lo mismo le tengo mucho cariño. Ya que fue de los primeros que leí y gracias a él entré en este maravilloso mundo de la literatura. Por lo que la historia de los personajes tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y no importa cuántas veces lo lea o cuán simple y cliché sea. Siempre lo amaré y disfrutaré como si fuera la primera vez. Bueno, no tengo nada que objetarle a esta reseña porque admite que su valoración es 100% emocional. Otro libro al que le había dado una estrella en 2022 creo que fue. Es a... Bueno, como no voy a acordar, fue el año en el que ganamos el mundial. A acotar o una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Y esta reseña dice... Brutal. Es el primer libro que leo de Sarah y no ha podido gustarme más. Me decidí a leerlo en cuanto me enteré de que era un retelling de La Bella y la Bestia. Me ha encantado todo. La forma de escribir, de la autora, ¿qué? Los personajes, la ambientación con la que logras meterte dentro de este mundo que ha creado para nosotros Sarah J. Maas. El desarrollo de la historia, todo. El personaje de Freire tiene mucha fuerza. Me ha gustado mucho, la mejor lectura en lo que va del año. Lo recomiendo al 100%. Empiezo el segundo ahora mismo. Ok, yo la verdad discrepo y no me hizo reír. Así que vamos a la siguiente reseña. Pues yo no soy de leer fantasía. He dejado pasar esta serie a pesar del hype por años. Pero después de venir de auténticas desilusiones en teoría romántica, pensé en volver a probar con este género y Soplo de aire fresco. Soplo de aire fresco, un libro que básicamente es un licuado de un montón de historias que ya se publicaron. Definición de Delulu. Me ha encantado porque me ha enganchado desde el principio hasta el final. Presenta un mundo nuevo creado por la autora y eso me encanta. Sobre todo por la dificultad que conlleva ir presentando el nuevo mundo y sus criaturas de una forma que no aburra al lector. Me he visto marcando todas las páginas donde aparecía una criatura nueva. Sobre todo de las malas. Y me han encantado todos los entresijos y recovecos de la historia. Por ahora a mí la pareja entre Freire y Tamlin me parece bien. Y no entiendo cómo voy a aceptar otra pareja posible. Algo sé de la historia. Pero he de decir que esa escena casi final entre Freire y el otro en cuestión me ha parecido maravillosa. A por los siguientes libros con muchas ganas. Quitando lo del world building. Tenemos otra reseña que es muy emocional. Que acepta que quizás el libro no es perfecto pero que le movió emocionalmente. Y eso parece que todo lo que necesita para ponerle 5 estrellas. Aunque el world building también contaría. Así que bueno no es todo pero es bastante más importante. Yo discrepo. Honestamente. Bueno. Vamos a la siguiente. Otra historia a la que le había puesto una estrella y media en este caso fue a alguien a quien contarle todo de Joana D'Alessio. Que es una especie de novela formada por cuentos con una protagonista que era una cheta básicamente. Y bien. La reseña dice. Buku de marzo. La sinopsis me dijo soy todo lo que querés. Y fue todavía más. A mí la sinopsis me dijo soy interesante y no lo fui. Es un libro que se lee rápido. Es hiper amena en la narración. Es casi como leer el hilo de pensamiento de alguien que cuenta una anécdota larga. Sí, así de aburrido se siente. Te interpela por muchos lados si sos mujer. Creo que aún más si sos madre o tuviste vivencias similares. Es un libro hermoso de esos que querés abrazar cuando terminas. De esos que querés que sus personajes sean reales y puedas darles un abrazo. Léalo. Son dos a cinco horas de su vida que van a experimentar todo el abanico de emociones que hay. O se van a aburrir como unas ostras como yo. Vamos a la siguiente reseña. Hermosísimo. Fan de que haya tanto de lo cotidiano pero contando de una manera lindísima y divertida. Hay partes tristes que se hacen muy llevaderas por la forma en la que está narrado. El final no me copó mucho. Lo sentí un poco descolgado. Para mí eso no ameritaría cinco estrellas. Pero bueno. La siguiente es una reseña de la A a la Z de Laura Sanz al que yo le puse 1.5 estrellas. Y la primera reseña dice. Te apuesto que no eres capaz de acostarte con. Tema tabú. La imagen curvilínea de una mujer. Curvilínea. No plus size. Curvilínea. Con la grasa en los lugares apetecibles. No plus size. No body positive. Curvy. Son cosas diferentes. Sigue habiendo body shaming. Cliché. Estoy contigo por una apuesta. Pasión. Desbordante. Autodescubrimiento y mucho corazón. Supongo que será mucho amor. La historia me ha sorprendido gratamente. Es el cliché de la apuesta. ¿Dónde está la sorpresa? La apostó que podía llevársela a la cama. Lo hizo. Ella lo descubrió. Se quiso separar. Y terminaron juntos al final. O sea. ¿Dónde está la sorpresa? Pero me hizo reír. Tenemos a una Abby que empieza con el autoestima por el piso. Por lo ocurrido con su ex. Además es un poco torpe. Y despistada. Es muy torpe. Y muy despistada. Un poco desastre la verdad. Y tiene encima el estereotipo de ser la chica gordita. Y con esto último. ¿Cómo es renegado? Y a Zeta que es increíblemente creído, arrollador y con un ego más grande que su ya me entienden. Siempre. En estas novelas de romance contemporáneo New Adult. Siempre el tipo tiene que tener la berenjena más mutante de todas las berenjenas. La trama se va complicando de a poco. Y los personajes sufren varios cambios. Logrando al final una madurez estupenda que te deja feliz. Los amigos encajan muy bien. Y las escenas logran tener de todo un poco. Desde risas. Porque pobre Abby. Le pasa de todo. Pasión e incluso lagrimillas. Tema súper importante como la aceptación física de uno mismo. En una historia de mentiras, verdades a medias. Pasión desmedida, autodescubrimiento y sobre todo mucho mucho corazón. Lo único en lo que coincido es que hay cosas que desesperaban de la historia. Pero se siente como una reseña demasiado emocional. La segunda reseña dice. Soy una enamorada de todo lo que escribe de romántica esta autora. De hecho leo todo lo suyo que cae en mis manos. Y en el caso de este libro debo decir que es un auténtico cinco estrellas. Que debes leer sin parar porque es una historia maravillosa. Abigail es una mujer muy normal de 30 años. Del montón que diríamos. Zeta es un guaperras de 23 años. Pelín asqueado de su vida sin responsabilidades. Pero sin hacer nada por cambiarlo. Y así tan del montón no lo es. Aparentemente es la chica más gorda de la ciudad. Disfruta y se deja querer por todas las mujeres que pasan por su vida. Sin comprometerse por nada ni por nadie. No es feliz pero tampoco sufre. Abby ha tenido hace muy poco un desengaño amoroso. Y cuando Zeta se le acerca lo máximo a lo que está dispuesta es a un rollo de una noche. Ya sufrió por un mujeriego y tuvo de sobra con eso. Pero la vida nunca es como planeamos. Así que cuando Zeta se enrolla con Abby. No entiende por qué no deja de pensar en ella. Y Abby por su parte poco a poco aunque se resiste lo máximo empieza a sentir por Zeta. Y ahí empiezan los problemas para ambos. Aunque es que esta historia nos hace pensar en lo difícil que es enamorarse. Aunque no sea lo que más conviene. El amor es así. Es una reseña súper emocional. La siguiente reseña es de Farsa de amor a la española. Que fue la peor novela del año anterior. Y esta dice. Todas las malditas estrellas del mundo. ¿Acaso este libro se ha convertido en mi segundo favorito? Quieran o no. Nadie puede bajar a Los Siete Maridos de Evelyn Wood del primer puesto. Absolutamente sí. Es maravilloso. No me hizo sufrir mucho. Cumplió todas mis expectativas. Me confirmó que nunca voy a tener un novio porque mis expectativas están muy altas. Tranquila. Esperaba que la tecnología se desarrolle lo suficiente como para conseguir un androide. Que básicamente es lo que es Aaron Blackford. Los personajes. Como los amo. Aaron Blackford es mi nuevo crush literario. Dios. Este hombre decía hola y a mí me daban escalofríos. Se me ponía la piel de gallina. No sé. Lo amo. A Aaron me lo imaginé como Ben Barnes. No sé. Pero a mí me gusta. Una reseña cien... Un mil por ciento emocional. Mil por ciento emocional. No me hizo reír. Así que vamos con la siguiente. Esto es lo que The Hating Game trató de ser y no pudo. ¿Cómo carajo van a comparar? The Hating Game. Que a ver. No será una obra maestra. Pero si es graciosa. Si tiene sentido y si está bien construido. Lo único en lo que lo superaría. Farsa de Moral Española es en que tiene un final más concreto. Pero de resto. Construcción de personajes. Construcción de conflicto. Construcción de las escenas de comedia. Construcción del romance. Construcción de la tensión. En todo. The Hating Game. Barra el piso con esta. No sé de qué está hablando. Tiene mal gusto. Es tan tierno. Y tan lindo. Y tiene una combinación perfecta de romance, drama, humor y spice. Lo amé. Y lloré un poquito también. Bien, ahora vamos a la que fue el segundo peor libro del año pasado. Que es Siete razones para no enamorarse de José de la Rosa. Y la primera reseña dice. Acá tengo tres. Simplemente excelente. Excelente historia. Personajes. Todo. Me encantó demasiado. Muy refrescante. Nada cargado. Hasta divertida. Altamente recomendable. Refrescante. Necesitamos revisar ese concepto. Porque esta novela no pudo ser más cliché. Es una historia corta y fresca. Que te recuerdas que no todo lo bueno ocurre luego de un plan. Sin palabras. Este es el primer libro de la trilogía Siete razones que me ha enamorado. O sea, hay dos más. Hay dos más. Una historia preciosa y rápida de leer. Ideal para un día de esos que no tienes ganas de moverte del sofá. Yo igual les sugiero. Pueden dormir. Es más divertido. Bien. Ahora vamos con otro libro que me estaba olvidando. Es La hipótesis del amor de Ellie Hazelwood. Que para mí en realidad fue casi dos estrellas. La primera reseña dice. Cinco estrellas. Reconozco que tenía miedo de comenzar esta historia que no me llegara a gustar. Debido a todas las buenas reseñas que había leído. Afortunadamente cumplió el 100% con todas mis expectativas y más. La historia es simple. Pero bien narrada. De tal forma que llegas a conectar con los personajes y con sus historias de vida. El romance aparece de forma lenta pero tan bien llevada. Dejándote con ganas de continuar leyendo al final de cada capítulo. Creo que me demoré menos de un día en terminarlo. Y eso es algo que pocos libros consiguen. Recomendada al 100% si quieres una lectura ágil y con un romance muy tierno. Pero con escenas. Pueguito. Pueguito. Ok. Veo por dónde van los tiros. Vale, vale. Voy a poner cinco estrellas a este libro. No lo negaré. Me ha enganchado desde el principio. Y me ha mantenido con una sonrisa en los labios durante toda la lectura. He llegado a reírme a carcajadas. No me han podido gustar más esos personajes. ¿Qué personajes? Esos títeres yo le diría. Se suponía que esto era una lectura conjunta y que terminaría el libro dentro de dos días. Pero ha sido inevitable terminarlo. De hecho, he aguantado lo suficiente. Si os apetece una historia de amor divertida en la que la relación crece poco a poco. Crece, dice. Que incluso los personajes ni se dan cuenta. No, la protagonista no se da cuenta que es diferente. Os lo recomiendo al 100%. Por cierto, hay escenas más 18. Os digo la verdad cuando digo que me han encantado los personajes. Olive tiene unos pensamientos y unas salidas que me mataban de risa. Pero de ella, no con ella. Adam tiene unas frases que tela y es tan adorable. En fin, tenéis que leerlo. Bueno, lo de la parte de que se desarrolla, que crece poco a poco, me hizo reír. Oficialmente perdí la cuenta de cuándo estoy tomando en este video. Ahora sí, vamos a llegar a los libros que son de este año. La primera reseña de Gente que conocemos en vacaciones, que es la primera novela a la que le he dado una estrella o 1.5, dice. Ah, y no sé. Comencé este libro con pocas expectativas porque el año pasado leí Beach Read de la autora y no me gustó mucho. Sin embargo, mientras me embarcaba en esta historia y conocía a los personajes, no pude evitar enamorarme de ellos y de sus particularidades. Realmente me ha sorprendido la historia y al terminar el libro me siento con el corazón contento y con ganas de releerlo. Una parte mía le quiere dar 5 estrellas a People We Meet On Vacation, pero al mismo tiempo recuerdo que varios momentos del libro me aburrieron un poco. No fue un libro perfecto para mí, aunque aún así amé su imperfección. Ahora iré a un rincón a llorar. Sin palabras. Es una reseña 100% emocional. No puedo decirme nada más que resalte del libro, que destaque como bueno del libro, además de me hizo sentir cosas. La segunda reseña de 5 estrellas dice Esta novela me ha tocado de una manera tan cercana y personal que tenía que llevarse el máximo. Que te lo tiraron en la cabeza es la única forma en que me expliqué eso. ¿Sabía que me iba a gustar? Sí. ¿Sabía que me iba a encantar? Siendo un Friends to Lovers, era muy probable. Pero sí me sorprendió la forma de desarrollarse. Los personajes, sus pensamientos y personalidades tan diferentes. Como evolucionan individualmente y en conjunto en la historia. Es uno de esos libros que te dejan pensando en ellos mucho tiempo, después de haberlos acabado con un sentimiento de nostalgia, pero el corazón calmitito. Esto a lo mejor es más personal. Porque como os he dicho, me he visto reflejada a mí misma en este libro. Pero sin duda es una lectura amena, increíble para pasar el rato y que recomiendo muchísimo. Recomendación rechazada, muchas gracias. Bien, el siguiente libro al que le di una estrella es Trilogía de John Fossey, que para mí está en el top de lo peor del año. Y esta primera reseña dice La forma de narrar es como una larga liturgia en la que se repiten palabras y frases intercaladas de reveladores silencios. Lo contado es sórdido, aunque se inicie con un remedio de bíblica búsqueda de hospedaje por José y María. Yo no lo había pensado así. Es un buen punto de vista. Si bien este José no es de los que se conformen con un no y no hay reyes que realicen ofrendas, la historia en sí tiene un algo de cuento infantil para adultos. Gente, voy a presentar una novela erótica para niños. Por la sencillez de su fraseo, por la audacia de adornos o dobles sentidos, por lo primitivo de unos actos que sólo responden a necesidades inmediatas, a miedos ancestrales, a morales inmutables y despiadadas, por un destino marcado por la pobreza heredada actuando de forma implacable, en la que la fuerza de lo inevitable hacen inútil cualquier esfuerzo por evitar la fatalidad, en el que el pasado y presente, muertos y vivos, conviven de forma natural y marcan el devenir. Un novel que por esa mezcla de tradición y vanguardia estoy seguro de que me dará más de una alegría en el futuro. Que te aproveche. Para mí fue una pérdida de tiempo y estoy supremamente decepcionada. De lo mejorcito de este año, algo totalmente nuevo en cuanto a lenguaje, estilo y contenido. No pone comas, no me extrañe que le guste este libro. Lo cual se agradece y mucho. Va de sorpresa a sorpresa, logra descolocarte y provocarte. Emocionarte, que te posiciones, no dejarte indiferente. Para mí el peor calificativo para un libro es que no te remueva algo. Entre sus fuentes creo que está uno de los mejores. Me ha recordado al mejor Dostoyevsky. ¿Todo bien por casa? Digamos que un formato moderno ahí es nada. Y ahora vamos con el último libro al que le di una estrella. Que lo van a ver en el wrap up del mes de octubre. Que es Laberinto de hierba de Izumi Kyouka. Y la primera reseña dice. Kyouka es un seguro de calidad. Este libro es sencillamente excepcional. Cada frase, cada palabra de la maravillosa traducción es un deleite para los sentidos. Estáis perdiendo el tiempo si no estáis leyendo este autor. Un prodigio cada uno de los libros que nos ha traído Satori. Ya van tres. No comparto lo único que puedo decir de esta reseña. Y vamos a la última. A ver si esta sí me hace beber el último shot de la noche. Tendría que leerlo una segunda vez para entender por completo todo el imaginario y todas las historias y acontecimientos que suceden. Ahora mismo tengo mucho que procesar. Pero me ha encantado. La lectura de este libro es toda una experiencia para los sentidos. Visualmente muy poderoso. Capaz de crear imágenes nítidas e impactantes con apenas una frase. Por una gran carga en cuanto a mitología y a cultura japonesa. Una narrativa excepcional. Excepcionalmente aburrida. Debo añadir. Con historias dentro de historias. Y una trama principal que atrapa y no suelta. Una pasada. Bueno esas son todas las reseñas de cinco estrellas de libros que a mí no me gustaron. A los que les puse menos de dos estrellas. O dos estrellas porque Gutiess lo exigía. En fin. ¿Qué les ha parecido el video? Ustedes comparten alguna de mis opiniones. Comparten opiniones con estas personas. Si les ha gustado este video ya saben que pueden dejar su pulgar arriba. Y si les interesa mi contenido se pueden suscribir. Y si quieren comentar algo ponganlo en la descripción de comentarios. Si van abajo se van a encontrar con el link a mi novela. Hagamos que valga la pena. Que los va a hacer reír más que estas reseñas. Os lo prometo. También me pueden seguir en redes sociales. Estoy subiendo más contenido en Instagram y en TikTok. Y bien. Eso es todo por este video. Nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención gente. Y adiós. ¡Gracias!